¿Cómo me presentaría yo? Bueno, no sé, siempre pienso qué hago cuando me preguntan, digo, me dedico al psicoanálisis, me dedico a escuchar historias, y me dedico, creo, que cuando he tenido que pensar por qué escribo, hay algo que he dicho muchas veces sin saber qué estoy diciendo, y la otra vez algo me hizo sentido, porque siempre pienso, o siempre pensé, cuando tenía la escritura en la mano, dije que bueno, tengo para siempre algo que hacer, siempre voy a tener algo que hacer. Nunca entendí bien por qué eso era una buena cosa, digamos, y la otra vez me encontré con un libro, porque creo que escribir es leer también, son como la misma cosa, y me encontré con un libro que se llama Una mujer en Berlín, que es un libro de una mujer que vivió en la Segunda Guerra Mundial en Berlín, y ella agarró lo que tuvo y escribió algo, escribió sobre lo que estaba pasando, ella permitió que esto se publicara de manera póstuma y de manera anónima, y ella en alguna parte, bueno, ella cuenta cuando es el final de la guerra, ellas no sabían, quedan mujeres, básicamente mujeres en Berlín, no entendían si la guerra había terminado o no, si Hitler había muerto o no, la cosa es igual como llegan los soldados rusos a la ciudad, y se las violan a todas, no una vez, sino que muchas veces, es una escena, es una catástrofe gigantesca, y a estas mujeres en algún minuto les explota una caldera o algo así en este edificio, y después de haber sido todas violadas, empiezan a arreglar las cosas, a levantarlas, a tratar de limpiar, a salvar sus muebles, y ella decía, bueno, al final, mientras haya cosas que hacer, hay mundo. ¡Gracias!